A veces pregunto por qué estoy aquí, ya no puedo sufrir más Ando bien recuerdos que una vez viví, a veces pregunto por qué estar aquí viví Ando bien recuerdos que una vez viví, a veces ya no puedo sufrir más Muchos se fueron, otros llegaron, más que murió nunca fue reemplazado Espero en Dios que reciban reposo, que de arriba sepan que no fueron olvidados Líderes que en vida nos enseñaron que todo se puede si estás enfocado Su ausencia se siente en la mente, pero en el alma siempre están presentes Si aquí estuvieran fuera diferente, más nadie conoce el plan del gran jefe Hoy en día lo matamos por el F, goceando duro pa' que la olla cese Si no se explotamos los sesos cualquiera, pesele a quien le pese Pues todo cambió, ya se esfumó, expiró